Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí de cosas que es mejor no aprender Del colegio poco me enseño Si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco granuja Todo lo que sé me lo enseñó una bruja Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro, no digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseño Si es por el maestro nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco granuja Todo lo que sé me lo enseñó una bruja Y en el sur de tu pueblo seco de ir Que saque tu desastupida sonrisa que en mi caer refleja Los días de tu cuerpo me están Como colgados a amar Seré un pobre infeliz si me pagan Dejar mi tela de limpiecito bajo tu pata Aunque se dé buena tinta que no es solo para mí Cuento maravilla a mis amigos de ti No estás a mi lado 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 Gracias por ver el video.